Estas estimaciones que hacen hoy los analistas sobre que la economía mexicana ya entró en recesión, el viernes el Inegi, de acuerdo con el Indicador Global de Actividad de la Economía, esta se contrajo 0.3% a taso anual durante mayo. ¿Qué tendría que decir al respecto? Usted muchas veces ha hablado que no existe esta recesión, que los expertos están equivocados, pero se mantiene entonces en esta postura, a pesar de las pruebas o de los indicadores que ya señala el propio Inegi. Sí, hasta las mismas empresas financieras están sosteniendo que no hay recesión. Es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo. Están obcecados con eso, se excitan. No hay recesión, vamos muy bien, no hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país. Cada vez hay más desarrollo y más bienestar. Yo estoy tranquilo y optimista, porque estamos bien y de buenas. No hay ningún riesgo, ni para la economía, ni para la estabilidad política y gobernabilidad.